Aquí estoy para vos El cólera es una enfermedad que causa mucha diarrea líquida transparente como agua de arroz sin olor feo ni dolor acompañado de náuseas y vómitos. Es mortal si no se trata la deshidratación donde se produce pérdida de agua y sales minerales del cuerpo en asunto de horas. Falleciendo entre el 25 y el 50% de las personas afectadas. En Nicaragua hubo una epidemia entre 1991 y 1993 con aproximadamente 10.000 casos y 300 fallecidos. O sea, de cada 100 personas fallecieron 3. En este año se encontró en China Antegra en el agua la bacteria que produce esta enfermedad lo cual es muy bueno porque demuestra que la vigilancia de la enfermedad está funcionando. Sin embargo, las medidas de prevención deben acelerarse para que la población tome las medidas pertinentes al igual que las instituciones de gobierno. Cuidándome, te cuido a vos.